Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Noy trois? Es..? ¿La no es Melek Sherman? Sí, es ella. Bueno, mira su apariencia. Sí, sí, es Melek. ¿Señora Melek? Sí, esta señora Melek. ¿Señora Melek? Sí, mi hija. No, 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 no. No, 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 no. Por asesino. Prefiero que me teman a vivir asustado. Prefiero que me teman a vivir asustado. Gracias por ver el video.